Las variables que nosotros íbamos a usar ahí que serían A, B y luego C Y como recuerda que si estamos hablando del programa de suma solo vamos a ingresar que? Valores Entonces vamos a empezar a declarar las letras con que es lo que van a llevar Entonces colocamos A es igual al valor Que vamos a colocar ahí en el texto 1 que así nombraba la maquina al cuadro Entonces colocamos texto 1 Y pero aquí nos aparecen en esta parte A este espacio le llaman sentencias Buscamos la sentencia textbox 1 que es esta Le damos un click Y con la barra espaciadora pulsamos una vez la barra espaciadora Automáticamente aparece acá Entonces solo colocamos junto y en las sentencias aparece la opción text Solo pulsamos la barra espaciadora y automáticamente la da también Luego la barra espaciadora es la que sirve para dejar espacio entre las palabras La más larga que está ahí hasta abajo Ahí cerramos el paréntesis y luego le damos enter Y como se pueden dar cuenta la variable A no tiene la raíz Es decir que ya se declaró A Entonces vamos trabajando la B Pero no tiene la barra espaciadora Gracias por ver el video.